Ahí va pa' toda la gente que va metiendo goles, dice más o menos, el gol, échale compa Chuy. En mi familia, dejó mi especie a venderla, en ese ambiente yo vivía. Con una plantita, empezamos a batear en el sur centro, batear en pa' las tortillas, despertándome yo viento a San Judito, pa' que cuide a mi familia. De joven empecé a venderla, en ese ambiente yo vivía. Desde muy temprano, empezaban las labores de Céjales, pues así no llegaría. Si madrugas Dios te ayuda, ese dicho mi tata me lo decía. Ya no saben qué golea, a mí la suerte cambiaría. Más nadie sabe esas noches que la paz y el perro, todos hablan, todos dicen, pero nada ellos dicen. Si un día pisa en mis zapatos, yo les juro que soy gato y algún día aguantaría. Continuamos con la cara de este morro, que su nombre yo no diría. Solo quince años, cuando siempre es mi primer semita. En el closet de mi cuarto, mi jefita me enojaba por el tubo que me salía del cuarco. Pero eso no me paraba, que un legado yo llevaba empezando. En la madrugada, me salía con los solos de la cuadra pa' pegarme una cantada. La guitarra siempre me acompañaba para armar una tonada. Es un gusto que tenía el morrío, andar en la musicada. Mucho gusto ya me decido yo, mi negocio va subiendo y apegamos a un vincón. Mi familia yo nunca le batalló, pues bien dije yo al principio de la canción. Muchas gracias San Judita, que siempre me los cuido.